Marcelo Acuistapache. ¡Bravo! Hola Marcelo. ¿Cómo andás querido? Un placer verlos. Gracias, igualmente. Bueno, el lunes pasado ya nos habías adelantado algo de que era un caso que había sucedido en Bolivia. Sí, es un caso que... Bueno, no es un caso mediático por el hecho que ocurrió en otro país, pero es un caso, digamos, que tuvo una trascendencia internacional porque no en todos los casos he ido al lugar por un tema de tiempos y a veces por un tema de seguridad también. Pero en este caso en especial se dio la oportunidad de ir al lugar. Esto es un caso de una joven de 17 años llamada Sarlet, de una clase media acomodada, digamos, estudiante, su mamá abogada y los abuelos, la abuela tiene una empresa de productos de maquillaje, esos que se usan para pintar el cuerpo, importados. Y bueno, en junio del 2012 esta chica estaba ayudando a la abuela a envasar unos productos que le había pedido y sale de la empresa en el Centro La Paz. Lo último que se ve es una cámara que la detecta que cruza la calle y no se sabe más de ella. ¿Nunca más se supo de ella? No se supo más de ella, desapareció. Pasaron los meses, cinco o seis meses, y se contacta la familia conmigo a ver si de alguna manera yo lo podía ayudar. Ellos habían hecho todos los intentos posibles por encontrarla y bueno, en todo esto sabemos que cuanto más pasa el tiempo, más difícil se dificulta la... ¿Qué año fue eso? 2012. 2012. Bueno, a veces por un tema, yo recuerdo que yo no cobro por colaborar y bueno, como había que trasladarse y había que pagar, digamos, los costos y los pasajes y la estadía, bueno, lo que se me ocurrió fue darle la opción de hacer dos, digamos, grupos de hipnosis y de como tipo seminarios y con ese dinero, digamos, de alguna manera poder recuperar como para financiar... Financiar el viaje. Los gastos del viaje. Los gastos del viaje. Bueno, yo en un principio cuando me puse a trabajar en principio acá, yo la veía con vida, la veía que había una persona que la estaba reteniendo, que estaba como en un piso alto, y bueno, envié la información y al año, a los 10 meses, tuve posibilidad de ir a Bolivia, ¿no? Bueno, ahí, imaginen también a veces el nerviosismo que uno pasa, ¿no? Tenés que ir a un lugar que no conocés a las personas, porque en definitiva, más que habíamos estado en contacto por teléfono y vía web, no sabés bien con qué te vas a encontrar, entonces a veces uno lo hace con la mejor onda para ayudar y cuando llegás al lugar no sabés con qué te encontrás, digo, pero bueno, me encontré con una familia, los padres de ellas estaban separados, el padre vivía en una ciudad cercana, unos kilómetros, estaban en La Paz, y bueno, cuando llego a La Paz, fuimos al hotel donde yo me quedaba, en el mismo lugar donde se iba a hacer el seminario, y empezamos a trabajar al respecto con otras prendas de ella, y bueno, y ahí me puse a trabajar y siempre uno en el lugar obtiene otro tipo de información, y empiezo a dibujar un hombre cercano a los 50 años, de piel bastante oscura, con determinadas características, tenía un lunar, como que estaba asociado a la retención de ella, me dio la sensación de que era una especie de secuestro, como para trata de blancas, en Bolivia lamentablemente ocurre mucho eso, hay muchos pueblitos en el interior de Bolivia, que son de mineros, y lamentablemente alrededor de esas minas se arman pequeños pueblos, y en esos pueblos, lógicamente, está todo el tema de, lamentablemente, tratas de blancas, ¿no? Secuestran chicas y las llevan a prostituirse ahí. A mi criterio, se trataba de eso por las características. Después lo que hice fue, visualicé una especie de lugar donde había muchos autos, y había como una especie de montaña detrás, y había como un hipódromo cerca, con esas características ubicamos el lugar donde estaba el hipódromo, y cercano ahí encontramos un lugar donde era muy similar al dibujo que yo había hecho, era un lugar de depósito de autos, sin techo, y detrás había una especie de montaña, incluso los dibujos después que estamos pasando ahí, se ve la sustitución. Cuando llego ahí, empezás a obtener información de otro tipo, y empecé a caminar, subir, y bueno, es un paisaje completamente diferente a Uruguay, en medio de las montañas, toda tierra colorada, pequeñas casas, hay mucha pobreza también. Y bueno, fuimos subiendo y llegué a un lugar, una esquina, y me venía asociado como que ella había pasado por ahí. En ese momento, el padre, con el celular, se fija las coordenadas, y justamente, diez meses antes, al segundo día que ella había desaparecido, estuvieron llamando al teléfono, y por un momento el teléfono de ella prendió, y la ubicación de las coordenadas, era muy cercano a ese lugar, estaba en ese entorno, de donde nosotros estábamos parados. Y eso había sido simplemente por sustitución. Después pasaron los días, y otra de las cosas que yo había visualizado, era una especie como de callejón, donde veía asociado, había como un museo, con banderas y escudos. Y bueno, para mí eso era un criterio, tenía que buscar algo en ese lugar. Me llevaron ellos al lugar donde ella fue vista por última vez, que era la empresa donde ellos tenían, un edificio de alto. Y bajé, y empecé a caminar, y empecé a preguntar, y encuentro en un momento, una especie de callejón, que era como una calle corta, angosta. Empecé a caminar, y me encuentro con un museo, con las características que yo había visto. Todo el mundo, había mucha gente transitando por ese callejón, y la única persona que estaba quieta ahí, durante un rato, era una vendedora, una señora, una vendedora de caramelos, que estaba ahí, me miraba, y yo la miraba, y ella, una señora, una india, digamos, que se ven por todos lados en Bolivia. Y bueno, me arrimé a ella, y le pregunté, le dije, mirá, disculpá, Marcelo, mucho gusto, me presenté, me dice, ¿quieres llevar un caramelo? No, en realidad te quiero hacer una pregunta, le digo, estamos buscando a Sarlett, le mostré la foto, y ella me dijo, y dice, sí, pero qué, le digo, desapareció hace 10 meses, y ella quedó pensando, me dice, ¿y ella apareció? Le digo, no, no apareció, ahí se ve la foto de la vendedora, sí, me dice, lo que, sí te puedo decir, que un compadre, dice, hace 6 meses, le secuestraron a su hija de 15 años, muy cercano acá, y él se movió, tenía contactos aparentemente en la policía, y fue a un lugar, y la pudo rescatar, la policía le pidió que fuera, que se le iban a entregar, pero que no hiciera la denuncia, que no hiciera nada, y bueno, y fue a un lugar, y la rescató, ahora resulta que nos pasa la dirección de ese lugar, y era media cuadra donde yo había estado parado, habíamos hecho la triangulación, además, este, era sorprendente, y la madre, y el padre, imaginate la desesperación buscando a su hija, ¿no? Entonces eran capaces de hacer como... Era sorprendente, hasta vos mismo te sorprendías por las coincidencias. Las coincidencias, pero aparte, como la caramelera me habló de un compadre, era un docente que estaba en una universidad, era un tipo muy bien, muy instruido, lo llamamos, nos pasó el teléfono, nos recibió a los padres de Sarleta, y nos explicó que justamente seis meses antes, o sea, a tres meses de la desaparición de Sarleta, su hija de 15 años había salido del liceo, y había desaparecido. Se puso en contacto, tenía unos amigos en una plana alta de la policía, y lo llamaron y le dijeron, mirá, tu hija está en tal dirección, andá a buscarla en un taxi, uno de los policías te va a acompañar, no tenés que preguntar nada, pero te la van a devolver, está bien ella. Entonces, cuando él levanta a su hija, la retira, y la hija le comenta de que junto con ella había unas cinco chicas más, que las tenían bien, pero las tenían encerradas en una habitación, y que no sabía el porqué, que una camioneta blanca, él ya la había capturado y la había entrado. Ahora, con esos datos, él nos dijo que no quería hacer la denuncia, porque había prometido a la policía que no iba a hacer la denuncia, pero con la dirección, fuimos al lugar, imagínate, digamos, las palpitaciones míos, cuando vamos con los padres en el auto, encontramos la dirección a media cuadra donde yo había estado parado, era un número 222, y se baja a la madre y empieza a golpear ahí. Claro, no sabés con qué te vas a encontrar, porque no sabés si es una mafia, si es una organización. Entonces, nos apartamos, empezamos a hablar con los vecinos, y una vecina nos explica que ella hacía meses que veía solo una señora y una pequeña, pero no tenía ni idea de que ahí era un lugar de retención o de secuestro de esa jovencita. Ahora, volvimos, golpeamos y no encontramos nada. Con esos datos, la mamá de Sarlet, que era abogada, se puso a investigar y logró dar con la inquilina que había estado un año antes, a los cuales yo hice un dibujo de esa mujer, que era una mujer de unos 50 años, que tenía el pelo como naranja, colorado, con determinadas características físicas, y ella con esa dirección encuentra la cédula de la mujer y con la cédula encuentra la nueva dirección donde se encontró. Entonces, con los padres nos subimos y vamos a esa nueva dirección. O sea, cuando llegamos, esa dirección era un lugar completamente diferente, era una especie como de lugar donde había feria cerca y llegamos, empezamos a buscar y encontramos el edificio y del lado de afuera había un consultorio ginecológico. O sea, coincidía la dirección nueva asociada a la cédula de esa mujer con ese consultorio ginecológico que estaba en un cuarto piso. Ahí como que te empieza a cerrar porque vos decís, bueno, muchas jovencitas que se van a atender con el médico están embarazadas y ellos ven una opción también de alguna manera de reclutar o capturar a esa joven que muchas veces van sin que los padres sepan que ella está embarazada a dónde va o va acompañada por una amiga y son dos y no una. La verdad que me empezó como a cuadrar todo y en un momento los padres se quedan afuera y yo con una cámara entro, me meto por el edificio y el momento que estoy dando la vuelta sale, me sorprende y veo a la mujer igual a la que yo había dibujado. La misma. O sea, me di cuenta que era ella entonces me doy vuelta y la empiezo a seguir y mi corazón por supuesto imagínate es esta mujer claro además las características bueno acá este dibujo es el dibujo que después van a ver cómo coincide con uno que la llamaba y la extorsionaba el dibujo y el lunar incluso las características ahora cuando salimos los padres de Sarlet estaban afuera y voy y le digo a los padres le digo mirá esa mujer es la que yo dibujé y en ese momento estoy filmando y ella se da vuelta mira y ve a los padres de Sarlet que eran sumamente conocidos porque habían andado por todos los medios difundiendo la búsqueda de su hija cuando nos ve sale corriendo la mujer y ella sale corriendo y yo sigo atrás con la cámara filmándola y se mete en una feria y en un momento claro me asusté porque estaba como a dos cuadras donde yo había ido solo siguiéndola y ella se metió en un callejón y no la vi logró volver porque había que ser psíquico para volver estaba complicado sí y me encuentro con los padres y nos quedamos allí esperando a ver si ella volvía y en un momento me meto nuevamente en el edificio y cuando voy llegando al edificio ella vuelve y no me ve y se mete y a medida que va entrando el edificio estaba lleno de rejas y cámaras y ella pasó corriendo y iba dejando las puertas abiertas apurada y la mamá de Sarlet la abogada se mete atrás de la mujer y me agarra y me lleva a mí o sea no sabes con qué te vas a encontrar ahí digo y a veces la desesperación imagínate de la madre buscando a su hija y bueno nos metemos ahí la mujer entra a la última puerta de reja y la madre tira la cartera y la engancha y se mete para dentro del corredor y cuando llegamos al corredor yo filmando todo parecía una película esa tenés que guiñonarla no podés creer y llegamos y se gritaba se escuchaba la mujer gritándole a un hombre de que están los padres de ella están los padres de ella ahí se ve el momento que yo la sigo con la cámara y me sorprendo porque la reconozco el dibujo que yo había hecho y le dice ¿qué vamos a hacer? llámate a fulanito llámate a fulanito que mande a no sé quién y bueno y ahí nos asustamos y nos fuimos ahora digo con todos esos datos de alguna manera bueno se hicieron las denuncias correspondientes pero lamentablemente no permitió ubicar a la persona no se encontraron más no se encontró más ella no se encontró la policía fue al lugar a allanar bueno ella no se encontró al que lograron capturar ese dibujo de esa persona que era el que la extorsionaba cuatro años después este de todas maneras la mamá envió un testimonio digamos si querés un poco vamos a los te claro si podés es un testimonio donde ella cuenta un poco mi participación y lo que les conté pero de la perspectiva de ella un cordial saludo para todos mi nombre es Marcela Martínez Sempertegui vivo en La Paz Bolivia el 4 de junio del año 2012 mi hija Sarlet Clavijo Martínez desapareció este hecho cambió mi vida por completo y el de toda mi familia mi hijo menor quien estaba tan afligido como todos nosotros al ver televisión por cable encontró un programa denominado Superhumanos en este programa conoció a Marcelo Aquistapache quien tiene la capacidad extrasensorial de encontrar personas desaparecidas cuando terminó el reality show de Superhumanos Marcelo pudo arribar a la ciudad de La Paz realizamos muchas acciones con él todo en el marco de la ley boliviana y en coordinación con la policía boliviana y el ministerio público gracias a la participación de Marcelo se pudo verificar que mi hija estaba retenida contra su voluntad Marcelo realizó muchos dibujos y proporcionó bastante información fue increíble realizar el recorrido del que solamente había una filmación de un cajero automático situado al lado del edificio en el que se encontraba mi oficina que captó los últimos momentos en que Sarlexita mi hija salía del edificio San Pablo con rumbo desconocido esta cámara tenía un alcance de muy pocos metros sin embargo cuando Marcelo conoció las oficinas se sentó en el escritorio en el que trabajaba Sarlet junto a mí agarró algunas prendas de ella pudo descifrar cuál fue este recorrido al que posteriormente acudimos junto a él y al papá de mi hija fue impresionante dar con una vendedora de dulces directamente que cuando nos acercamos a pedirle alguna información nos comentó que conocía a un señor al que también habían secuestrado su hija pero que logró recuperarla al tomar contacto con este señor pudimos dar con un domicilio donde aparentemente Sarletcita también estuvo y así fue mucha la información que proporcionó Marcelo Aquistapache lamentablemente esta información no fue considerada para continuar con la investigación y dar con el paradero de Sarlet tres años después cuando a través de una acción directa pude dar con un sujeto que me llamó durante cuatro años durante todas las madrugadas para decirme que deje de buscar a mi hija grande fue mi sorpresa al observar el parecido del rostro con uno de los dibujos que había realizado Marcelo este dibujo fue tan exacto que Marcelo incluso colocó debajo del dibujo del rostro más menos cincuenta refiriéndose a la edad de este sujeto el año dos mil dieciséis cuando dimos con él tenía cincuenta y tres años bueno la verdad que este con todos los datos que vos habías proporcionado con las llamadas con esa mujer que gritó y decía están los padres la justicia no 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 o sea hay mucha corrupción muchísima corrupción hay Bolivia es muchísima muchísima corrupción digo es como negocios a viendas y lamentablemente la mayoría de las jóvenes que secuestran son chicas que por su capacidad socioeconómica no son capaces de exponer el caso como si lo hicieron ellos no este pero digo aparentemente hace poco tiempo en el dos mil diecinueve tuvo una prueba de vida de su hija que la pudo ver no puedo decir dónde pero pero como bueno un video no la pudo ver a distancia en otro país no estaba en Bolivia se enteró que estaba en otro país y bueno y aparentemente pero la vio bien la vio con vida sí pero bien sí bueno la vio la vio con vida la vio bien la reconoció este no pudo acercarse a ella porque le previeron y bueno aparentemente están en negociaciones que podría llegar a recuperarla ojalá después de diez años diez años pero a veces lo importante de esto es como esto es como una aventura si uno tuviera que guionar todo esto sería sería como imposible este incluso está bueno digamos que digo el testimonio de la madre como para corroborar un poco lo que digo porque a veces todo lo que digo suena viste como que es disparatado pero las cosas como coinciden son realmente fantásticas bueno y el hecho de poder estar y poder documentar también le da otra plasticidad a la historia y el dibujo de ese personaje o sea si uno lo compara incluso el lunar que tiene pueden ver el lunar a mano izquierda este las características del personaje realmente extraordinario y era el que de alguna manera la llamaba durante años de madrugada diciéndole que no la busque más que no la iba a encontrar y lo pudieron localizar lamentablemente digo ese individuo sigue de sueldo no se pudo procesar pero las coincidencias de la visualización de la búsqueda y después cuando uno va al lugar como se provocan esas búsquedas con una caramelera que justo a un compadre un conocido de ella le habían secuestrado a una hija que nos permitió llegar a la dirección donde se había originado el llamado de la hija bueno la verdad que es tremendo viendo una película para una plataforma es como la verdad que si es como una plataforma ahora lo que les quería contar el lunes que viene les queríamos para tamizar un poco se me ocurrió contar un poco todo el desarrollo que tuve como artista plástico utilizando lo que es la capacidad de auto hipnosis por decirlo de alguna manera y el potencial que eso tiene aplicado al arte o a la música o todo lo que se podría llegar a hacer entonces me parece que es una buena línea de trabajo también para mostrar lo que es capaz de hacer la mente cuando está bien aplicada muy bien gracias Marcelo por favor gracias a usted un aplauso grande para Marcelo que está Pache lo despedimos